Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la última página. Hemos hecho un sitio web con cuatro páginas. ¿Qué va a tener? Va a tener la página de contacto, que eso lo va a tener cualquier sitio que hagáis. Cualquier empresa va a querer contactar con ellos. La página de servicio, cualquiera va a tener página de servicio. La tuya de calistenia, pues ellos van a dar clases de calistenia. Talleres de calistenia. Bueno, no sé, se me ocurre un montón de tíos con poca ropa. Es triste y masculino, pues. Muchos servicios, ¿vale? ¿Están ahí por ahí? ¿Cómo? Voy, voy, voy. Mi servicio no es muy peculiar. Me la he contado y a mí me abrigo a ponerme la cámara. Sí, me pregunta José María, que yo no lo había pensado. Bueno, sí lo había pensado, pero no lo había dicho. Que si podía hacer blog con una cuenta distinta, porque si no, eso se va a borrar cuando os vayáis de aquí. Tiene sentido, yo no lo he dicho, ¿vale? Entonces, mañana, o el próximo día, el lunes, lo primero que vamos a hacer es crear sitio con una cuenta que tengáis. Os creáis una cuenta nueva. Por ejemplo, yo en Estados Unidos, me dieron una cuenta del instituto, subí tropecientos mil vídeos, cuando todavía no había COVID, que no era tan popular, ¿no? Dar clases online y poner vídeos. O es que eso, eso no vale para nada, lo de poner vídeos, si los niños no los ven y dar clases online. Y eso, ¿para qué? Y claro, como me vine, cerraron la cuenta de Gmail y ya lo perdí todo. Entonces, ni la había pensado. Entonces, sí, lo haremos con otra. Menos mal que alguien está aquí. Y yo me he estado grabando con vuestras caras, ¿eh? Esto está todo muy bien, maestro. Bueno, yo estaba haciendo, Pablo, respuesta a tu pregunta. Tú en tu cuenta de WordPress puedes tener todos los sitios web que te dé la gana. Entonces, nosotros hemos hecho la página, digamos, otro sitio web para esto. Que no me acuerdo cuál era con vosotros. Inmobiliaria. Inmobiliaria, ¿no? O inmobiliaria. Vale, pero a partir de esa página... Aquí, ahora mismo, si me voy a página, tengo cuatro. Eso es lo que yo quiero dejar. Tengo que tener cuatro. Servicio, contacto. ¿Me falta? ¿Cuál me 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 falta? Equipo. La hice, pero... Está esa. Blog la podría quitar. De hecho, la voy a quitar para no liar. Tenéis que tener otra de equipo que no la voy a hacer ahora. La sé vosotros. Y la página de inicio, ¿vale? Pero la página de inicio que está aquí... Yo no me acuerdo. Esto lo hicimos la semana pasada y no me acuerdo. Dice... Vamos a suponer que modificamos la página de inicio que hay y al cliente no le gusta. Le enseñamos otra y la selecciona. ¿Cómo la cambiamos? No podemos eliminar la página de inicio. No se puede eliminar. Le tenéis que crear una nueva y luego cambiarla. ¿Vale? Dice... Creo una nueva página. Estos son mis apuntes para yo acordarme. Creo una nueva página con la plantilla de páginas de inicio. Super. Tendrás tiempo de cambiarla. Luego ya elegí vosotros la que queráis. ¿Vale? Entonces voy a crear una... Esto es lo único que vamos a hacer hoy. Que es muy cortito. Añadir nueva página. Hay plantillas de páginas de inicio. Que se abren en algún momento de aquí al fin del universo. Venga. Página de información general. Página de blog. Página de contacto. Página de menú. Os enseñé de dónde está hecha la página del bar. Os enseñé la página del bar, ¿o no? Sí. Está hecha de aquí de páginas de menú. El que se ha matado mucho. La antigua estación. Que estuvo el otro de comiendo allí. Me metí esta base a Google Wordpress. Página de inicio. Yo elegí el Super. A ver. Aquí tenéis unas cuantas. Pero ¿cuál es Super? A ver si me acuerdo. Ah, vale. Esta, ¿vale? La semana que viene cuando hagáis vuestra web. Que tendréis las cuatro horas para hacerla. Le hacéis lo que os dé la gana. Vale, pero una de los maestros. Ahora es la que tenéis hecha. La de contacto, la de inicio. La de personal. Y esta de inicio. Vamos a ponerla aquí. Inmobiliaria. User. ¿Ok? Ok. Esto está en H1. Póximamente aquí un H2, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué encabezado era? No, un cabezado. Si era encabezado, ¿no? H2. La... H2 no. Por favor, apaga los monitores que vaya a tener tiempo ahora. Además que al que vea el monitor encendido, se lo voy a apagar. Demasiado grande el H2. H3. H4. Bueno. Esta foto la cambio. Y ya os voy a introducir... Uy. Os voy a introducir un poco... Una piedra. ¿Eh? Una piedra. Eh... Páginas para descargar fotos gratis. Libres de derechos. Repito. Libres de derechos. Lo suyo es contratar a alguien que os haga las fotos. Os la hacéis vosotros si lo hacéis bien. La retocais un poquito. Y la... Pero... Mira esta me gusta, ¿vale? O no me gusta, no sé. No sé lo que me gusta. Venga, esta misma. Descarga gratuita. Si usáis fotos que no son vuestras, en una página oficial, os... exponéis a que os denuncien, ¿vale? Luego el tamaño, muy importante. Depende de dónde la vayas a meter. Antiguamente, cuando yo empecé con internet, la velocidad era 1K por segundo, ¿vale? Entonces una foto de 88K tardaba en descargarse un minuto y medio. Ahora no. Pero aún así el tamaño es crítico, ¿vale? Sobre todo una foto grande, a lo mejor no me hace falta tan grande para la web. Esto a lo mejor me haría falta tan grande para imprimirla, pero para la web esto sobra, ¿vale? Otra cosa muy importante es guardar la foto o las cosas en su carpeta, ¿vale? Yo tengo aquí mi foto. Y tengo aquí Monterroso 2021. Wordpress. Y quiero una carpeta ahí que se llame Inmobiliaria. Venga. Y ya un poco he modificado, he puesto lo que me ha dado. Yo con lo que me da la gana con mi página. Subir. Tenéis Google Fotos, que también hay fotos gratis. Tenéis Pexels, que también hay fotos gratis. Tenéis Pixabay, que también hay fotos gratis, ¿vale? Pero gratis de verdad. Aunque hay en Google cómo hacen los niños y encontráis fotos y las ponéis, eso es feo o ilegal. Profe, tú te descargas películas y eso es ilegal, muéstralo. Yo tengo mi Amazon Prime ahí viendo The Voice, que merece lo pago con todo el gusto del mundo para ver The Voice. ¿Dónde está? Imágenes, seguir, imágenes, inmobiliaria, inmobiliaria. Podéis escribir aquí un título dentro, ¿vale? Y lo suyo, claro, para escribir un título sería retocar la foto de alguna manera. Porque claro, si escribís algo aquí, ¿vale? Encuentra la casa. Bueno, aquí, medio regular, ¿vale? ¿Vale? Para entrar, tiene mejor ver tipo de arte. Pero yo pondría otra, ¿otra cosa? Venga, y aquí, pues, en inmobiliaria, un cero, entras, cero no. Entras como un cliente y sales como un amigo. Toma, flipa. No le decía a mi padre la zapatería, bueno, un poco de publicidad. ¿Sabes cómo nos diga como un colega acá? No, un colega. Un socio. Nos ponemos en tu lugar, eso que no escribe. Ya se ha cascado el editor. Ah, vale. Nos ponemos en tu lugar y pensamos donde serás feliz. Habla con uno de nuestros asesores. ¿Sabes lo que es un porfolio o no? ¿Porfolio? Es un porfolio. El teclado ya, hombre, apaga el monitor ya. ¿Sabes lo que es un porfolio o no? Bueno, cuando tú tienes un trabajo, por cierto, tengo una exalumna, la que yo enseñé Photoshop, jajaja, le di dos meses de clase, hace un montón de años en la Plaza de las Flores y le han dado un premio de edición, ella es ilustradora, dando un premio muy importante. Y yo estoy súper orgulloso aunque yo le di clase cuando tenía 16 años y estaba empezando. Pero hay gente que yo le decía dibujar eso no vale para nada, te vas a morir de hambre. Gracias, que pones un vagón. Eso, y ella se reía y seguía. Y era una máquina, era una máquina dibujando, con el Photoshop aprendía súper rápido. Ahí está. Tiene sus premios, una tía súper guay. Pues un porfolio es lo que ella tiene en su página web, una muestra de sus trabajos, ¿vale? Si ella es ilustradora, pues pone sus ilustraciones, cosas que haya hecho. Vosotros, ¿qué podrías poner? Este, ¿qué podrías poner? Fotos de ejercicios que hace. Tú, ¿qué podrías poner? Fotos de las veces que ha hecho surf por ahí, lo bien que está ahí hoy, los sitios más chulos. Las posturas más chulas haciendo surf. Vale, Saltando porque venía un tiburón. Un tiburón. Entonces, en un porfolio, aquí, el concepto de porfolio en una inmobiliaria no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, se pondría una galería de propiedad. El suyo, ¿vale? Pero es el mismo concepto, más o menos. Vea, aquí te ponen también los servicios. Branding. Venga, ¿qué servicios ofreceremos? Aquí yo no me mataría. De hecho, no voy a perder tiempo haciéndolo. Aquí, cogeis de la página de servicio, copiáis y pegáis la misma foto. ¿Ok? La página de servicio la hicimos. Pusimos ahí tres fotos y tres cosas. O lo mismo. Lo mismo. ¿Para qué te vas a matar? Aquí, pues aquí han puesto una línea horizontal y, ¿cómo se dice? Cuando tú hablas de alguien. ¿Una autobiografía? No. ¿Un autónomo? No, que tú vas y te hallo muy bien. Pues, ¿por qué? Opiniones, no. ¿Reseñas? Tampoco. Pues, yo que sé, maestro ya. En inmobiliaria usero encontraron la casa de mis sueños. Me asesoraron en todo. Desde ir a ver la casa hasta el notario. ¿Vale? No vea cómo va esto, ¿eh? Tú tienes que poner opiniones buenas. No va a poner... ¿Esto quién le ha dicho? Mercedes. Espérate, morrín. Mercedes. Mercedes Vise. Madre del dueño. ¿Qué va a decir la madre del dueño? Hemos tenido problemas con la antigua propiedad. Inmobiliario 0 nos ha asesorado. ¿Vale? Mike Wallace. Wayne Enterprises. Hombre, Wayne Enterprises, mejor Bruce Wayne. Mike Wallace no es el de Pulpicio. Mía Wallace y el otro es... ¿Cómo es? Y ya por contacto. Sobre. ¿Qué? Lo rellenáis. Pues contacto, email, bla, bla, bla. Horario. Por lo mejor no queréis poner el horario. Esto son tres columnas, ¿vale? Si le dais aquí, que es una cosa que no hemos hecho, dice... Cambiar bloque. No, bajando. Cambiar a lista. En vez de... Horario. Esto es un horario. Yo no quiero el horario. No quiero el horario. Bueno. Y aquí pongo... Contacto. ¿Qué habré llamado bien? Yo pondría, por ejemplo... José Luis, un cero. Aunque esté en contacto ya, pero que salga también la página principal. email.com... Venga, otro. Todos los que trabajen allí, ¿vale? Yo no sé la dirección de mi hermano, pero bueno. Ahora sí. ¿Vale? Ahora, la publico. Venga. publicar. Y copiáis... Todo esto está hecho ya. Es que no hay que hacer nada. Os vais otra vez al principio. Me cargo esta página de inicio. No. No. No, no. Pongo esta primero de página de inicio, establecer como página de inicio y me cargo esta. Es que si no, no me deja cargarme. Listo. Ya está el sitio hecho. ¿Qué me falta? Un detallito que me falta por aquí. En diseño, personalizar. Aquí no he puesto nada, ¿no? Así lo puse. Ah, pues ya. Me faltaría un logo chulo. Y si queréis, estéis muy aburridos, os vais a tema. Actualmente el tema es EVE. Yo os dije un día, creo que os lo dije, que cada tema puede valer 30, 40, 50, 60 euros. Hay temas apropiados para inmobiliaria, por ejemplo este. Pues lo voy a poner. ¿Vale? Y aquí os hacen un tutorial, cómo crear un sitio, cómo configurar, os lo dicen todos. ¿Ok? Entonces voy a aplicar este tema, si me dejas. A poner activar este diseño, yo le llamo tema. Dice que no se ha revinto sin cambiar el contenido en la página principal. Venga. Lo cambio, a ver cómo queda. Igual queda más feo. ¿Qué? En vez de buscarlo tú, te ponen el sitio web. Ya. Manía. ¡Mira qué bonito! El azulito. Pues eso es lo que hace el tema, ¿vale? Te cambia los colorines, cositas, entonces, bueno. Cambiais un tema que esté bonito, que os guste, por cambiar. No por, sino, ¿cómo se hace esto? Cambiar. Y luego ya, cuando hagáis un sitio de verdad y cobréis, le decís al cliente, mirad, que, es que eso va dentro del precio, ¿vale? O sea, le elegís un tema bonito. Le dais a elegir entre unos cuantos y si quiero este, ya lo pagáis, 30 dólares. Eso va en el precio del agua. Ese no cuesta la. Y hay diseño súper guay, no tenéis que diseñar ahí virguería. ¡Hala! Con esto estaría terminado. Ahora, para la semana que viene, tenéis que elegir el sitio y me lo tenéis que mandar esta semana, porque yo lo sé para el lunes. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. Vale, hay que hacer todo, toda la feina, ¿qué hay que hacer? Yo tengo, necesito, ella va a hacer de los perritos, con Patricia. ¿Vale? Sí. No, voy a poner a las dos de editora y ya os diré lo que tenéis que hacer. Y que yo voy a intentar quitarme en medio, que habléis con las que quieren hacer la web y ya estáis. Ustedes os ponéis de acuerdo. Que yo no tenga que trabajar. Esa es la cosa. Ven, no, yo no, no es que no quiero, no quiero. Quiero saberlo ya y que lo decidáis ya. Y deciros si va bien o no va bien. Ven, Antonio, ¿de qué vas a hacer sitio web? De verdad. Puede ser para vosotros mismos. Por ejemplo, Antonio, DJ, me parece perfecto. ¿Vale? Si Antonio va a ser DJ, pues de DJ de Antonio. Antonio, dime algo, manifiéstate. ¿De qué va a hacer la web? Cuatro páginas nada más, hemos tardado. ¿Cuánto se tardan hace cada una? Diez minutos, quince, voy a tener cuatro horas. Pues ponerla bonita. Venga. ¿De qué la base? ¿No lo sabe? Pues lo tiene que saber para mañana. Porque si os digo para el lunes, no lo vais a saber para el lunes. Si digo para mañana, mañana me mando un correo. Lo voy a hacer de esto. Para Antonio no está. ¿Se María? José María, yo sé de qué lo va a hacer. Ideas, ¿vale? Voy diciendo las ideas. Compañías. Esto ya no lo tengo que grabar. De eventos. de eventos. ¿Vale? Si no sabéis lo que es.